Hola, bienvenidos a la parte 9 de la campaña de Leon. Habíamos quedado después de haber peleado con este guatón de mierda que me mató la callada de veces, como unas 10 veces me mató. Y me dio después de matarle una tarjeta, esa que tengo que se ve ahí a la derecha de la pantalla. Entonces, ¿murió? Creo que murió toda la gente, ¿o no? Sí, dejamos la cagada. Y el Leon culiao como que ni piensa, oh, por culpa de nosotros murió toda esta gente. No, bueno, no está ni ahí. Y estoy investigando a ver si es que hay balita o algo, porque me gasté mucha... Ay, no, tengo ahorita bala igual. No creo que aquí no hay nada. Bueno, vámonos entonces. Pobre gente, que ya eran las yuja. No eran conocidos, así que a Leon no le importa. Ya, entonces vámonos al subterráneo. Ay, ¿qué hice? Ok, nada por acá. Ah, aquí se usa la tarjeta. Y a ver qué encontraremos por acá. ¿Hay un queso? Cofre. Oh, 4.000 puntos. Ah, ese fue un rey, creo. Miren, un barril. Balas, caballo. Ya, vámonos. Órdenes. Mantén pulsado, círculo y pulsa... Ah, ya. Eso ya lo sé. ¿Ya dónde vamos a ir ahora? No entiendo por qué, para qué vienen acá al subterráneo. ¿Investiga el laboratorio subterráneo? Oh. ¿El laboratorio acá? Ojalá pudiera creer que la fortuna está de nuestro lado. Pero creo que estamos solos. No, está de tu lado, porque si no, ya estaría muerto desde el Resident Evil 2, así que no alví tanto. Oh, se puede destruir esto. ¿Y por qué era listita esta cajita? Y a ver acá, estas puertas, si se pueden abrir. Llegar un vistazo. No veo ni mierda. ¡Cocha tu madre! Hay un zombie ahí. No, no puedo dispararle. A ver aquí, llevo un vistazo. ¿Va a salir otro zombie igual a asustarme? ¿Ah? No. Ya, ahora vamos a la puerta. No consigo forzarla, para que se abra. Ni siquiera lo intentaste, bubón. A ver, aquí que hay otro zombie más. ¿Zombie Screamer? Ah, hay un guatoncito. No, no diga que hay que uno de esos mismos que... Ah, no. No es de los mismos esos que maté recién. Porque si no, ya me iba a la mierda. ¿Y qué hago entonces, Elena? ¿Qué es esto? Creo que este panel y los números de las puertas se relacionan. Ah, esto abre las puertas. A ver, 012. 021, a ver. Chucha. ¿Cómo? Ahí está. Ay, no, la caí. 102, puta, ¿qué hice? Abrí la puerta, la que ya no importa. A ver, vamos a investigar a ver qué encontraba en esa puerta. Aquí es donde había un zombie gordito. ¡Sí! ¡Hola! Ah, estos son los que gritan. Hay que esperar que saque esa cosa que tiene ahí. Miren, vienen más zombies todavía. ¿Dónde salieron tantos zombies? Ahí lo maté. Y ahora va a gritar. Así que corran. Y murió. Balas. Puntos. Había unos zombies ahí. Ahí están. Oh, no. Miren, rápido. Ah, voy a hacer combo. Tómalo. ¿El otro murió? Sí, también. Me dejó algo, ¿no? No, nada. A ver, ¿qué hay aquí? No hay nada. ¿De qué servía abrir esta huerta? Ya está la huerta número... No sé cuántito. Está tapada. Ya abramos todas las puertas. 012. Chucha. A ver, es un científico zombie. Matémoslo. Este fue el que asustó. Oh, crítico. Es súper efectivo. Chucha. ¿Y vos, weón? No hay nada más. Ya. De aquí vine. De la 021. Esta era la 102. Entonces, ¿esta cuál debe ser? 0. Debe ser la 201. A ver. Creo que debe ser la 201. 201. 0. 1. Sí. Más zombies. Oh, le hice un contra... Contraataque. Ese tiene un extintor. Hay que... Al extintor. Oh. Se congelaron. Y ahora hagamos algo. Toom. Oh, balas, balas, balas. ¿Qué más? No había nada más acá. Eh, ya. Y esta... Y esta también debe tener un número. Ah, sí. 2. 2-0-1. No. El 2-0-1 ya lo... Ya lo apreté. Que... A ver. Debe ser el 2... A ver, probemos. 2-0-1. No, ven. Ya lo apreté. Este es... 2... 2... 1-0. 210. Ahí está. Lo tengo. Ya, bueno. Vamos. Esa hueva va a revivir. Obviamente. Ay, miren. Este sí es uno de los mismos que acabo de matar. Puta que no ha revivido, por favor. Ya no va a poder matar a Roma. Mal lo que me costó recién. Y ahora es lo mismo. Valiente sistema de seguridad. No hay más que meter los números de las puertas. Sí. Y a ver... 2... Puta. 200... Apreté un poco. Qué bueno, eh. 210. A ver cuál abre este. Ay, que soy hueita. Eh... 2-1. Ya, ahí abrí uno. Ahora vamos los tos al tiro, no más. 1-0-2. Ya. Eh... 2... Ahí hay un... Ay, ya, ya le he nada tardor. Yo estoy aquí con los números. Hay que reventarle esa cosa que tiene ahí. Ya, no, primero vamos a investigar las puertas que abrí recién. Una hierba. ¿Qué más? Velas, nada más. ¿Esto es una prisión o algo así? ¿Cuál fue la otra que abrí? Ah, ya tengo que abrir hasta ahora. Pero no, primero abramos la de los costados. Para sacar ítems. Y matar a algunos zombies. Esta de acá termina en 0. Entonces tal vez sea... Uno... 10... No, uno... 120. A ver. Sí. Que hay acá... Un zombie. Puta, me pegó el puto. Uy, qué suya. Qué mierda, muto ese hueón. Está in two shot, hueón. Puta, y no tenía bala. Ahí murió, creo. No, ahora sí. No, mentira. Murió rápido, hueón. A ver. Ahora sí murió. Y aquí que había, nada. Y ahora hablamos esta de acá, que empieza con 0. Tal vez sea 0, 21. 0, 21. No, 0, 21 era la de allá. Bueno, abrimos esa. Entonces 0, 12. No sé. Sí. Ok. Eso continúa en el extintor. Congelado. Ahora buena. Y nada más, nada más. Bueno, vamos. Y ahora es cuando revive este de acá. Sigamos por el túnel de la felicidad. ¿Qué va a pasar? Uy, la línea que no tenía que contarme algo. Débora, me entro. ¿Quién es Débora? Ya, pasamos por acá. Hola. Puta. Gracias, Elena. ¿Dónde está? Uy, me agarró dos besos. Miren, ¿saben qué? ¿Saben qué? Configuración del juego. Pantalla. Brillo. 40, ya. Puta, eso es lo máximo, por la puta. Igual no sigo viendo ni una guaya. Además que estoy grabando de día y la luz del sol me estaba a la pantalla. Y menos veo. ¿Quién era esta? Está buscando a su hermana o alguien así. Plantita. Combinamos con las plantas. La voy a usar las tres, ¿no? Las tres, dije. ¿Qué más tenemos? Computadores. Nada útil. Mucho bomba, reír. No, no, reír. ¿Quién estamos buscando? Débora, si estás aquí, hazme una señal. Mira un whisky. ¡Oh! Ya cagó la Débora. Con cuidado, llegamos nosotros acá y va a estar ella viva. Concha tu madre. Ay, weón. Igual revió. Hubiese revió un poco antes del zombie y me hubiese asustado más que la cresta. Sin balas. No importa, tengo un cuchillo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a escupir? Lo sabía, weón. Muere, weón. Muere. Muere. Murió. Déjame algo, por favor. Gracias. 100 puntitos. ¡Oh! Espejo. Miren, qué guapo soy. Examinar. ¡Oh! Un talismán. O sea, un medallón. Me ocupó pura, weón, que la encontré esta. No, no lo puedo. ¡No! ¿Por qué no llega el cuchillo ahí? No quiero gastar una bala de... Ya. Siempre va. Por probarme al espejo no mal lo encontré. A ver acá. Tal vez haya recasado balitas o algo. ¡Concha tu madre! Elena, ¿por qué no me avisaste que había un zombie rap mío? Última bala. ¿De acá había salido ese zombie o no? ¿A dónde se fue? Ahí está. Bueno, ahora va a gritar. Ya, ahora muere. Y déjame algo, por favor. Gracias. Ya sigamos. No hay más puertas. Creo que no. O una zombie. Toma. Ni siquiera le pegué la bata en la cabeza. A esa tampoco. Le pegué al solo, pero igual le reventó la cabeza. Me cansa que me arrastres de aquí para allá. ¿Me vas a explicar lo que pasa o qué? Lo haré, pero es que... Se nos está agotando el tiempo. Lien, Lien. Por favor, Lien. Espera un poco más. Por pura que reica la buena, le hace casa en todo. Bueno, yo haría lo mismo. Otro zombie más. No tenéis modo. Balas, gracias. Nada. ¿Por qué había como un... Aquí podemos... Se habré dado esa puerta. Y ahora vamos a esta puerta primero. Está lleno de mustro esta pieza. Que no despierten los weanes. Por favor, que no despierten, por favor. Miren qué hermoso. Está bueno, ya estuve aquí antes. Happy birthday. I had a one. Oh, I had a... It's a one. It's a one. ¿Es una porno, wey? Ah, tch. C-Virus. ¿Esos son los mismos que están ahí atrás? ¿O no? Ay. What the fuck? Oh, I had a... Las tetas, tetas, tetas. Qué chucha, man. ¿Es I had a esa o no? What the fuck? ¿Qué mierda, weyón? No, reviva, por favor. Ah, esas son puradas. ¿O no? Ya, ahora es cuando voy a pasar por acá y van a revivir. No, ya, vamos corriendo. Ah, ya, uf, no pasa nada. Bueno, vamos entonces por acá. Elena, sígueme. 201. Ah, creo que tenía que hacer algo acá. Debe haber otra de esas maquinitas. Uy, este está... Shusha, sorry. Este está sin protección ni nada. No hay ninguna maquina. Aquí está. ¿Hay que volver a hacerlo? Sí. Uno. Y ahí ahora van a reír. No, por favor, por favor, por favor. Uy, no, ya. Vámonos rápido nomás. Resuelve los puzzles. Fuck. Más puzzles aún. ¿Qué es esto? No me gusta esa cosa. Miren, ¿qué es eso que está ahí abajo? Hay un perrito. Ah, esto es bueno salir en la campaña de Jake. En el demo, me acuerdo. Hola, perrito. ¿Es un perro zombie o no? Sí. Ya, acabemos con su sufrimiento. Quédate quieto. Ahí cago. No. Ahí sí murió. Ahí puedo bajar. A ver qué encontramos acá. No sé por qué creo que por esto ya van a salir zombies. ¿De qué sirve bajar? Acá hay una puerta. No. Bueno, vamos. No había nada. ¿Y esto qué es? Coño. Una a una. Y ahora qué hago, güey. No las puedo volver a subir, no. Ah, entonces solamente hay que tirarlas. No tiene que hacerse con alguna combinación o algo. Eso es bueno, creo. ¡Qué concha de tu madre! ¡Qué chucha, güey! ¡Qué chucha, güey! ¿Y ese zombie de dónde salió? Muere. Se va a estar ahí, güey. Se va a estar bien, güey. ¡Oh! ¡Buta! Bueno, hubiese esperar un rato más y hubiese... Hubiese combinado una de tres. ¿Pero cómo llego para allá? No, queda por acá no es. ¡Ay! ¡Ay! Darme algo, balas de escopeta. Ya, pero bueno, gente. Voy a dejar esta parte hasta aquí. En la próxima parte voy a resolver este puzzle y estas máquinas. Pero... Eso. Así que, adiós.